En el video de hoy vamos a ver el cultivo completo de la chía, desde el momento en el que hacemos los almácigos hasta la cosecha para que podamos tener estas semillas que son totalmente nutritivas para incorporarlas a nuestra dieta. La chía no solamente nos va a estar dando este alimento súper nutritivo, sino que también con sus flores llamativas no solamente nos va a estar adornando la huerta, sino que va a atraer a un montón de polinizadores y esto es totalmente beneficioso para toda nuestra huerta. Estas son todas las inflorescencias que me guardé del año pasado para sembrar este año. En este caso tenemos todas las flores y por ahí abajo van a estar todas las semillas. Una de las características que vamos a tener es que tienen muchas semillas. Y esto está bueno porque cada planta va a tener un montón de todas estas inflorescencias porque se va a ir ramificando desde la base. Entonces es un cultivo ideal que anda muy bien directamente en la huerta, como puede ser por ejemplo también en una maceta. Acá ya tengo algunas que quedaron totalmente limpias. Y el momento de la siembra tiene que ser para mediados, fines del verano. A medida que vaya bajando el fotoperiodo, la planta se va a empezar a estimular para la floración. Y para hacer la siembra, una bandeja perforada y la tierra, lo principal es que no retenga agua. Sino que al momento de estar haciendo la siembra, el agua se tiene que ir muy rápido. Y en este caso hay que tenerlo muy en cuenta porque es una semilla muy pequeña y nos va a estar generando este gel al principio cuando se esté hidratando. Entonces, si llegamos a tener una tierra que nos retiene mucha agua, más todo el gel que se genera cuando la ponemos en agua, vamos a tener un exceso de agua y esto va a estar perjudicando a esta planta. En el caso que nos queden estos terrones, o los rompemos o los sacamos. Y para hacer la siembra, vamos a poner muy poquita cantidad de semillas de esta forma. Para iniciar este cultivo, las podés comprar directamente en tu herboristería de confianza y así lo vamos a dejar. Y las vamos a tapar con una tierra que sea bien fina para asegurarnos que todas las semillas queden tapadas, pero muy muy poquito. Y el riego que le vamos a hacer también va a ser muy fino y es muy probable que algunas semillas se estén saliendo, pero las vamos a volver a cubrir. Y así lo voy a dejar en un lugar muy iluminado para que cuando ni bien estén germinando, empiecen a fotosintetizar. Son semillas que van a germinar aproximadamente al tercer o cuarto día y es muy importante que no se nos seque el sustrato al momento en el que estén germinando. Y a partir del tercer o cuarto día, tenemos que estar atentos a que no nos pase todo esto que está sucediendo. Vamos a ver que muchas de las semillas germinaron y tienen todos los cotiledones por afuera de la tierra. Pero hay muchas que todavía quedaron por abajo de todo este sustrato y esto va a estar impidiendo que puedan fotosintetizar y es muy probable que todas las que quedaron por abajo se terminen muriendo. Entonces, con una botella donde le hagas perforaciones muy finitas en la tapa, vamos a hacer esto. El sustrato se va a empezar a desintegrar y van a quedar todas las nuevas plantitas que están germinando. No te preocupes si quedaron de esta forma porque como la chía es una planta con mucha fuerza, en un día está todo recuperado. Y de esta forma, todas quedaron destapadas para seguir creciendo. Las voy a poner en un lugar bien iluminado para que todas las plantas se estén reorientando y dentro de un tiempo empezamos con el trasplante. Y una vez que las plantas empezaron a crecer, que ya le destapamos toda la tierra que puede llegar a quedar en el almacigo, las vamos a poder empezar a trasplantar. Las podemos trasplantar directamente a una maceta pequeña para después hacer el trasplante final, como estas que tengo acá atrás, que están todas preparadas para ir directamente a la huerta. La ventaja que tiene hacer el trasplante a una maceta pequeña para que estén creciendo durante toda esta etapa hasta tener un tamaño mucho más grande es que después de esta etapa la vamos a pasar a la tierra y la planta ya va a tener dos trasplantes. En cada uno de los trasplantes que hagamos vamos a estar estimulando mayor crecimiento de raíces. Y esta es una de las características importantes que tiene esta planta, es que mirá en el tamaño tan pequeño de maceta en el que están y la planta el tamaño que tiene. Es por eso que es un cultivo que se adapta muy bien a la maceta. Y ahora vamos a trasplantar algunas a la huerta, pero a esta la vamos a poner directamente en una maceta porque son plantas que se van a adaptar muy bien y si no llegas a tener espacio, cualquier maceta que tengas en casa, que te haya sobrado, es una maceta y te lo voy a medir para que veas de aproximadamente unos 20 centímetros de alto por unos 24 centímetros de diámetro. Las medidas, más que nada, para tener una idea, porque si no tenés maceta lo puedes hacer directamente en una botella de plástico de estas de 6 litros y van a andar muy bien. En el fondo vamos a poner una tierra negra que drene bien. Más o menos vamos a pasar la mitad porque esta planta es pequeña todavía. Por ahí. En este caso, como está muy ramificada desde la base, no la vamos a enterrar mucho más, pero mirá lo que tenemos por acá. Esto es súper importante. Todas estas raíces extra van a ayudar no solamente a anclar mejor a la planta, sino que también van a hacer mayor cantidad de raíces para absorber más agua con nutrientes. Antes, regamos bien la zona donde vamos a estar poniendo esta nueva planta y la vamos a sacar. Mirá lo que es de raíz. Vamos a ponerla aproximadamente hasta por donde vemos las nuevas raíces. En este caso puse una sola planta porque está ramificada en 3 desde la base, pero si no le podés poner 2 o 3 plantas en la misma maceta. Y le vamos a dejar por los bordes que nos queda aproximadamente unos 3-4 centímetros para poder hacer un riego en esos días en donde hace mucho calor. Y solamente nos queda hacerle un buen riego para asegurarnos de tener un sustrato húmedo y que estas raíces empiecen a desarrollarse. Y mirá por abajo. Esto es súper importante. Que el agua salga muy rápido después que estemos haciendo el riego. Con esto nos aseguramos no tener un exceso de retención de humedad. Y esta planta ahora la vamos a dejar en un lugar con una semisombra que le puede dar el sol pero lo importante es que en este momento no le esté dando el sol fuerte del mediodía hasta que veamos que empiezan a aparecer las nuevas hojas. Una vez que todo esto empiece a crecer es el momento para que la podamos pasar a una zona en donde tengamos sol. Y una de las características que tiene la planta es que cuando tocas la hoja no sabes el aroma espectacular que tiene. Acá tengo las cuatro plantas que voy a poner ahora directamente en la tierra. Mirá lo que encontramos por acá. Todas estas raíces que salen desde el tallo está bueno tenerlo en cuenta porque lo vamos a enterrar un poquitito más para aprovechar todo este enraizamiento extra. Y mirá la planta cómo se va ramificando. Esta es una de las características que tiene la chía que desde muy abajo vamos a empezar a tener ramificaciones y esto va a hacer que la planta se desarrolle mucho más y tenga muchísima mayor cantidad de flores. Anoche las estuve regando para que tengan buena humedad en todo el sustrato y las vamos a ir a poner por allá. Por acá tengo todo el cultivo de las verdolagas y la idea para todas estas chías es que tengan buena cantidad de sol. Allá tengo el este va a estar viniendo el sol todo para este sector entonces voy a tener todo el día a partir de las 10 de la mañana van a estar teniendo sol de este lado. Por allá puse un par mirá la altura que tienen estas ahora las vamos a poner aproximadamente a unos 30-40 centímetros una de otra. Y acá tengo todo el sistema de riego por goteo y no las voy a estar poniendo muy pegadas allá con el goteo porque no quiero que tengan mucha humedad. Son plantas que para regarlas vamos a esperar a que se seque toda la parte de arriba del sustrato para volver a hacer el riego. Acá tengo todas las selgas y no las voy a poner de este lado las chías porque como van a ser muy altas van a tapar todo el sol y le va a estar dando sombra al cultivo que tengamos. Entonces a estas chías las vamos a poner siempre atrás de todo. Si el sol nos viene de este lado siempre atrás. Vamos a empezar con esta y mirá lo que te comentaba. Esto lo vamos a dejar bajo tierra para estar aprovechando todas estas raíces extra y darle una forma de crecer mucho más rápido. Hasta por acá arriba está creciendo una, mirá. Esta es el agua que puse anoche para que tengamos las raíces bien hidratadas y aproximadamente por acá lo voy a estar enterrando. Y lo vamos a dejar así. Estamos justo en la época en donde estoy haciendo todo el recambio de la huerta. Mirá como está ramificada desde acá abajo. Una vez que hicimos todo esto le vamos a hacer un riego extra más que nada alrededor para que no estés sufriendo las raíces en este trasplante. Y acá tenemos directamente la planta. Si llegas a ver que se dobla mucho le podés poner un tutor hasta que la planta se enderezca bien. De cualquier forma no te preocupes que esta planta va a empezar a engrosar todo el tallo y se va a enderezar súper rápido. Son plantas que van a necesitar un suelo que drene bien. No vamos a querer que sea un suelo que se inunde porque esto va a estar perjudicando toda la planta. Más que nada las raíces. Y lo vamos a regar solamente cuando veamos que tengamos todo el sustrato por arriba seco. De esta forma las vamos a dejar así hasta que empecemos a ver que se van a ramificar y se van a empezar a llenar de flores. Y por acá atrás tengo todo el cultivo de verdolaga que dentro de muy poquito y si te interesa te voy a mostrar cómo hacer todo el cultivo que no solamente lo vas a poder hacer directamente en la huerta sino que también anda muy bien en maceta. Y acá quedaron trasplantadas las cuatro plantas y ahora me voy a completar toda la hilera con más plantas de chía. Y a medida que se van desarrollando vamos a empezar a ver que por lo general en cada nudo siempre vamos a tener una ramificación para cada lado en todo el tallo. Y la planta lo que hace es da estas dos en este sentido y las de abajo las va a dar en el sentido contrario. Si la miramos desde arriba vamos a ver que la planta ocupa los 360 grados con hojas y esta es una forma para asegurarse que la rama de este lado esté absorbiendo el sol de acá esta otra de acá la de allá absorbe el sol que viene de acá y esta que tenemos acá abajo el sol de acá. Esta es una adaptación que tienen estas plantas para poder aprovechar mucho mejor el sol. Y a medida que las plantas se van desarrollando vamos a empezar a ver que la hoja se rustica mucho más queda de un color verde oscuro y poco a poco vamos a empezar a ver las inflorescencias. empiezan desde toda la parte terminal del tallo y a medida que se van abriendo nos va a dar esta flor de un color mezcla violeta con azul que es impresionante y a las abejas le gusta mucho. Es por eso que vas a ver que durante todo el día es una planta que atrae mucho a las abejas y no solamente vas a estar ayudando a que se alimenten sino que las abejas nos van a ayudar a la polinización y es muy importante para tener mayor número de semillas. La flor una vez que se polinizó y se fecundó va a dejar caer este pétalo es por eso que abajo de las plantas vas a empezar a ver como si fuera un colchón todo a su lado y son todas las florcitas que se van a ir cayendo. La inflorescencia empieza a madurar desde abajo hacia arriba y a medida que vaya pasando el tiempo y que veamos que toda la inflorescencia la tenemos prácticamente seca es cuando vamos a empezar a cosecharla. Es normal ver en la misma planta inflorescencias que están totalmente secas y por otro lado ver inflorescencias que todavía le falta madurar. Esto a nosotros y en casa es fácil de cosecharlo porque solamente vamos a cortar las que tengamos todas secas pero cuando se hace el cultivo a nivel del campo es un punto muy crítico para el productor estar determinando el momento de la cosecha. porque si la deja mucho tiempo seca en la planta se pueden perder las semillas pero si está cosechando cuando ni bien se secaron y algunas quedan verdes va a tener mucha humedad durante todo el proceso de cosecha y esto no es bueno. Para sacar las semillas directamente en una bandeja agarrás toda la inflorescencia seca la vas apretando con la mano y vas a ver cómo se liberan todas las semillas. Puedes usar algún colador o soplando para poder separarlas y lograr tener estas semillas espectaculares. Espero que el video te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos podamos tener por lo menos una planta de chía ya sea directamente en la huerta o en una maceta. Te mando un saludo grande ¡Chau!